Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal WARS193 y esta es la review del nuevo monitor de la marca BenQ, el BenQ Mobius EX3410R. Es un monitor bastante llamativo ya que posee una resolución UQHD que tiene nada más y nada menos que 144Hz. Este monitor, el BenQ, anunció un nuevo monitor gaming, es de alta gama, es de Mobius EX3410R, construido en torno a un generoso panel UVA-Purvo. Es un monitor curvo, de su curvatura sería de 1000R y su pantalla es de 34 pulgadas, con una resolución UQHD de 3440 x 1440 píxeles, que sería de 21 a 9, el standard que es del 16 novenos, pues aquí sería 21 novenos, ya que es un panel estirado, y su tasa de refresco sería de 144Hz, una luminosidad máxima de 400 nits y un contraste típico de 3000 a 1. Como podéis ver, este monitor tiene un contraste bastante bueno para la gama que tiene, y su tiempo de respuesta es de 2 milisegundos, 2 milisegundos de Great O'Grey y 1 milisegundo de MPRT, y que cubre al 90% del espacio color de CIP3. Bueno, no está nada mal el 90% del color espacio de CIP3, pero se queda un poquito corto, la verdad que podría subirlo por lo menos al 96%. El resto de las especificaciones, pasan por integrar las tecnologías flicker flick y low blue light, para proteger la vista durante las prolongadas horas del juego, eso es para que no se os canse la vista en los ojos, ya que, como podéis ver, esta pantalla ofrece la tecnología flicker flick y low blue light, estas tecnologías son muy importantes para proteger vuestra vista. De la dañina luz azul que emiten las pantallas. Un sistema de altavoces tiene de la versión 2.1 y son de 2 altavoces, 2 barrios cada uno, y un buffer de 5 barrios. Dispone también de 3 entradas de video en forma de un display port de la versión 1.4 y 2 HDMI de la versión 2.0. Que estaría en torno a 120 Hz, este HDMI 2.0. Claro, no es un HDMI 2.1, pero le he metido el HDMI 2.0. Este monitor lo tendréis que conectar por el cable de display port 1.4. También tiene este monitor 2 portos USB 3.0 y conectores para auriculares, y se pueden ajustar en altura, inclinar y girar. La información del MOBIUS EX341-0R se completa con un precio recomendado al otro lado del Charport, de 630 dólares. Este monitor costaría. Como podéis ver, así es este monitor. Este BenQ MOBIUS EX341-0R. Está bastante, no está nada malo. Está aquí las patas, bueno, típicas de los monitores gaming 2 de ahora. Como podéis ver, aquí se nota la curvatura de 1000R. Está bastante bien este monitor. Por otro lado, la compañía también lanza otro tipo de monitor, que es un panel IPS plano de 32 pulgadas. Como podéis ver, este monitor es de 34 y este otro es de 32. Que más o menos son los vídeos. Así que, y costaría, claro, mucho más dinero. Pero estaría disponible en el color blanco. Este otro. Bueno, pues así ha sido la review de este nuevo monitor de la marca BenQ. El BenQ AX341-0R. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, comentármelo debajo del vídeo y suscribiros a mi canal. Gracias a todos. Con todos los ojos de Star Wars 7.3. Hasta luego. Adiós.